Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Perdón, que te he cortado. ¿Cuál es la relación? ¿Siguramente tengamos que hacer algo? Pase allí, segurísimo. No sé. Ya la he liado. A ver. ¡Oh! Gracias, Agus, por cierto, compañero, por esa pedazo de suscripción a tope. No hay nada por aquí, ¿no? No. No hay nada en este arbol. ¿La hemos liado? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué joder es? Y aún hay nada. Hay un pedazo de símbolo ahí todo raro detrás mío. Ah, perdón, que te voy a pegarle pulsado. Ah, te voy a pegarle pulsado. O sea, vale. Hay veces que está un poco ahí. A ver, ¿qué hace eso? Una máscara. ¡Oh, Dios santo! Los fantasmas llevaban estas máscaras rituales. ¡Acavera! ¿Cuánto? ¿Esto qué es? ¿Con una pulsera? ¿Qué es esto? ¿Un colgante? ¡Ojo! A ver, que me ha ayudado. ¿Qué está pasando, tío? Voy a venir ahora aquí un... Ah, estos son los colgantes de los guardianes, me imagino, ¿no? Guardianes espíritus estos, ¿no? Sí, estoy de la pinta. Entonces esto quiere decir que los enterraron porque... Porque iban a estar todos a la misma profundidad, al mismo sitio y tal. ¿Qué raro? Eh, ahí falta, muy cierto. Este no tiene talismán. Talismán. Un bebé. Ah, le dio... Mira, le dio el talismán al bebé. Vale, ¿sabéis quién va a ser el talism... El... ¿Sabéis quién va a tener el talismán, no? Paul. Se lo colgó al bebé del cuello. Ayúdame, Aiden. Tengo que ver lo que pasó. Ah, perdón, otra vez. Qué pesadilla esto, tío. Hay veces... Digo, es que no hago nada. Y hay veces que tarda muchísimo, tío. Clarísimo, tío. Vale. Abrieron un portal. Ha ido muy rápido. No, no lo he entendido. Está todo muy mezclado. Abrieron un portal, tú. Parece como si faltase algo. Y no, el que no le haga spoiler. El que haga spoiler le he baneado. Le enseñé el talismán a Paul. Aquí los que no sepamos te podemos decir... Ah, pues podemos decir tal y cual. A ver, yo creo que por el tema antigüedad... Perdón, le da al botón que le da. Por el tema antigüedad, más que nada, porque eran soldados que luchaban con espadas. Aunque te digo una cosa. Eso eran de la guerra civil. Eh... Tiene que ser... Claro, esto de cuando es. Del ochenta y algo, ¿no? Pues igual es el padre de Paul, ¿sabes? Tal cual. Yo creo que es el padre de Paul. Porque por fechas no me cuadraría que fuera... Que fuera ese bebé Paul, ¿sabes? Yo creo que es el padre. O sea, el bebé era el padre de Paul, creo. La verdad, por temas de fechas y tal. Vamos a guardar caballos. ¿Qué ha pasado ahora? ¡Madre mía! ¡Oh, la abuela! ¡Oh, la abuela! ¡Muy cierto! Bueno, claro, la madre de Paul. Así es. Muy cierto. ¡Vamos, vamos! ¡Arranca! ¡Arranca de una maldita vez! No sé por qué supuesto que el bebé era un hombre, tío. O sea, era el padre. ¡No arranca! ¡La entidad ha regresado! Entremos en la casa. No creo que sirva de mucho. No podemos hacer nada más. Lo dijo mi padre. No se puede parar a un espíritu. Abuela. Ahí está. ¿La tiene en el pecho? ¿La tiene colocando? ¡Madre mía! Hasta el paso la han pegado, ¿no? ¡Abuela, abuela, abuela! ¡Mira aquí! Tenemos que hablar tú y yo. ¡Esta manta! ¿Es la manta que tenía el bebé? ¡Mi madre me la dio! ¡Coño, se habla! ¡Como a ella, a su madre! ¡También me dio esto! O sea, entonces era... La madre de esta, es decir... La... La abuela de Paul. Dale, coño. Claro, es que en verdad era de 1800 y algo. No, de 1906 y de polla. Ah, perdón. Venga, échate pa' allá. Échate pa' allá. Ahí, ahí, ahí. ¡Uy, dale ahí! ¡Venga, vamos! Ahí está. A ver. La bisabuela. Sí, es que por fecha tiene que ser de 1800 y algo. Abrirlo en un portal. A ver cómo tiembla el mando tú. ¡Qué guapo, no! Yo no sé qué esperaban hacer con eso, ¿no? Pero bueno. Vuestros antepasados... Ellos invocaron a Yeh Itzo. Estaban perdidos. Llenos de odio por el hombre blanco. Llamaron al espíritu para matar a sus enemigos y vengarse. ¿Tienes el motivo por el cual abrieron ese portal? Si ellos invocaron a la entidad, debe de haber un modo de enviarla de vuelta a su mundo. Para acabar con los blancos, con los americanos. Con los yankees. Aún recuerdo el encantamiento, pero el ritual se perdió en el pasado. ¿Lo he visto? Sí, lo he visto. Vi el ritual en una visión. ¿Puedo prepararlo si me ayudas con el encantamiento? ¡Ya viene! ¡Date prisa! ¡Tengo que hacer una hoguera delante de la casa! Pues con esto me lo llevo. Nacho, literalmente, este pavo va a traspasar la mierda de la ventana, tú. Lleva dos horas pegándole con la puntillita. Va a pasar la ventana por el otro lado. ¿Pasa, no hay más ventanas o qué? Vale, algo para el fuego, algo para el fuego. Pues esto no, ¿esto qué es? Gasolinea, ya está. Ritual time. Realmente va andando tranquilamente y luego con las todas prisas, a ver. Ahí viene. Coño, se habla. Ah, Sima, Sani es la madre. Abuela. ¡El palo! ¡El palo, Jodi! 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 ¿Qué círculo más perfecto, no? ¡El A, la, la! Bueno, si llega a fallar, tú invoca al demonio, tú. El demonio gordo, otra vez. Así vamos, como te voy a recordar yo, vamos. Va de culo. Me he acordado del símbolo y porque han dicho recuerda esto. Sali, vale, vale. Mientras otro... Ahí. Me la vuelo a la calle. Ahora tenéis que poneros cada uno junto a un talismán. Tiene que haber un alma conectada cada uno. Mira, abuela. ¡Burru, pum, 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 pum! ¡Rru, pum, 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 pum! ¡Ay, falta el... Solo somos cuatro. Falta el padre. ¡Tienes cinco talismanes! Necesitamos una quinta alma para el ritual. Esto es una locura, Jodi. Moriremos todos si no entramos ahora mismo. ¿Eiden? ¡Joder! ¡Joder! ¡Necesitamos otra alma! ¡Oh! ¡Eiden! ¡Ya está! ¡Ya tenemos las cinco almas! ¡Shimasani recita el encantamiento! Sí, vamos, está recitando. En cualquier otra lengua sería cantar. ¿Para qué recita el encantamiento? ¡Ey, ya, ey, ya! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, ah! ¡Has abierto la puerta, Jodi! ¡Lo has hecho! ¡Lo has logrado! ¡Toma, perro! ¡Acaba con él! ¡Atrás, atrás! ¡Ecociente! ¡Lo atrapa! ¡Lo atrapa! ¡No estoy! ¡Toma, perro! ¡Toma de perro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Al pocete! Está guapo, está muy chulo, ¿eh? En verdad, la esto, la cenita y tal. Le necesitamos una quinta alma, claro. Falta uno, ¿no? Ah, le damos cuatro, vale, no, no. Me ha gustado, me ha gustado. O sea, me ha gustado. Y además, si tenía forma ahí como de lobo o perro extraño así del demonio antiguo, me molaba. Pero mitad, mitad. Porque luego la otra mitad era como de espíritu así para atrás, ¿eh? La abuelita sigue volando, ¿o tú? En vez de ir a por la abuela, ¿sabes? Esto también. Me la quiere mucho, la verdad, a la abuela, sí. Un montón. Tenemos ganas de que se moriera la abuela ya este. Que no habré más largo para quitarlo, ¿no? Pues sí, se ha morido, la abuela. Bueno, mucho bebido, ¿no? Yo creo. No sé, es más bueno. Ha vuelto a hablar. Yo tengo una cosa. Aún no entiendo por qué no hablaba la señora, ¿no? Pero bueno, oye. Ah, puedo correr, perdón. Ah, no, no puedo correr. Sí, la abuela se ha muerto. Pero dicho, después de hablar durante unos minutillos y años sin hablar. No entiendo demasiado bien por qué. No le preguntaron. Hostia, ¿qué manta más chula, abuela? ¿Nadie le dijo nada o qué? Un poco extraño. Ah, mira, voy con la manta, tú, de la abuela. Es esta. A ver que voy estirando la mantilla. Vale, a ver si me confirmáis una cosilla. Porque tengo... Espero que se esté viendo bien. Porque hay problemillas, creo. A ver si podéis recargar y tal. En YouTube, bueno, sin YouTube no vas a recargar. Está perfecto. Espero que sí. Sí, yo creo que no hablaba para recordar todo. En plan, no, a ver. Vale, no voy a hablar en 20 años, ¿vale? Para que no se me olvide. ¿Se ve bien? Vale, vale. Es que no sé, hay veces que da amaguillos ahí al... Al OBS, tío. Pero digo, sería buena idea que... O sea, sería bonito que nos explicaran el motivo por el que no hablabas. Pero bueno. Yo no entiendo, personalmente. O sea, no le veo lógica. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Qué guay, tío! Es como si fuera un tóten ahí grande y tal. ¿Cada palo significará un muerto o algo? Pues no sé. Sí, míralo. Sí, mira. A la palo es un muerto. ¡Ah! ¡Que han muerto los dos! Hostia. Hostia, pues no sé que ha muerto el padre también. Jo, eh. Ah, perdón. También ha muerto el esto. Y no, no, no. No, quizá no. Ellos habrían querido que los enterrasen con su propio pueblo. Sí, la vega una pequeña rajina así al hombre, ¿eh? Es que algunos no tienen ganas de vivir, ¿eh? Al menos ya los espíritus han ido. Son libres, ¿sabes? Sí, se ha muerto el padre, tío. ¿Puedes salvar a Paul? Sé que pude. No te sientas culpable. No me digas eso. No me digas. Mi padre está con Simasani y con sus antepasados. Es feliz donde está. No pude haberlo salvado, ¿no? O sea, iba a morir sí o sí. El hombre, ¿no? El Paul, ¿no? A ver si va... Me ha sido esto culpable. Si no, tú. Claro, yo a ver. La abuela sí. Le habrá pegado un meneillo así el... 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 Erichu este. Y se ha muerto. Pero el padre, ¿ves? La pegó en un pequeño... En plan, me casaba aquí, ¿sabes? Bueno, se ha muerto. Oye, me divirtió en el mando. Ah, pues nada. Tendré que ir a aquella cueva. ¿Qué cueva es esto esto? ¿Qué cueva es, gente? No me he enterado un cojón, tío. ¿Me imagino que por aquí o qué? Tío, ¿por qué no me deja mirar para arriba? Ah, vale. Ahora sí no me deja mirar para arriba, tío. Vale, pues es por aquí. No puedo correr. Pues buenas tardes, ¿no? Entonces. Por el pasito. Ahí, que luego nos caemos y sacamos la historia. Uy, va. ¿Y eso qué ha pasado? Pequeño bujo visual y a tope. Ay, venga. Bueno, espérate. Espérate que no me ha caído dos veces. RT. Joder, macho. Soy medio gilipollas, te digo. Eh. 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 Son muy raros esos gemidos. No entiendo, tío. Ja. 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 ¿Y en serio los hijos de este no se han puesto a investigar esto, tío? Pues está aquí al lado. O sea, llevas toda tu vida viviendo aquí al lado. O sea, viviendo aquí y no te has dado ni una vuelta, tío. ¿En serio? Hostia. Hostia. Pues significa que... Hostia. Tiene un espíritu. Alguien. Como nosotros. Nosotros tenemos a Aiden. Pues alguien de estos tiene... Uh. Qué giro de acontecimientos, ¿no? ¿Estás segura de esto? ¿Te vas? Tengo que solucionar algunos asuntos. Cosas de mi pasado. Ah, una premonición. Creo que ya estoy basta para hacerlo. Has hecho mucho por nosotros. Por nosotros. Y por nuestro pueblo. Si no encuentras lo que buscas... Puedes volver. Era el destino, gente. Aquí tienes uno. Aquí tienes uno. Dice, a lo mejor ellos han traspasado a los indios. Creo que no. Creo que es más bien... Como una... Como un... Te extrañaré. La chica, ¿sabes? De un ser misterioso que no salvará a TC. Lo típico de la película, ¿sabes? Nunca te olvidaré, Corey. El elegido. ¿Cómo dice que se llamaba? Ya se me olvidaba. Vale. Ahora queremos tratar de la emoción de olvidarlo. ¿Corey? Esa es la salvadora. Ashki. Algún día volveré para verlo. Abrazar. ¿Cómo que? ¿Pero qué? ¿Vamos a besar a todo el mundo hoy o qué? Un abracito y ya está. ¿Qué tanto beso? O sea, te digo, no... No hubiera entendido un beso. En plan, ¿por qué? ¿Sabes? En plan... No pensarías irte andando todo el camino. Si no ha habido contexto ninguno. O sea, eso para... Me ha costado un tiempo, pero he logrado que vuelva a funcionar. Abrete como si cabe una moto. Llévatela. Es tuya. Es lo menos que podemos hacer. ¡Brupa, brupa, brupa! R. ¡Brupa, brupa, 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 brupa! ¡Uy, a tú! ¡Buah! Me da miedo a tirar una moto de ese estilo, ¿eh? Está muy guapa, tío. ¡Ah! Digo, hostia. Digo, vale, vale. Son espíritus, gente. Son espíritus, ¿vale? Digo, espérate. Es un error visual. Ahora no ha aparecido el abuelo y el padre, tú. Mira, me han dado un logro. No es solo arena y chamán. Vale. Aiden, no ha explotado la casa. Ah, no ha explorado la casa. Vaya. No ha reparado la moto. Ah, que se puede reparar la moto. Le has dicho la verdad a Jay. Has completado el ritual. No has salido fuera. Has escapado de Jace Show. No has salvado a Paul. ¡Hostia! ¿Se podría haber salvado a Paul? Pues sí. Ha abrazado a Jay antes de irte. O sea, que hay un 16% de la gente que lo ha salvado. El otro 74 emociones. Un hijo de perre y no lo han salvado. Ha abrazado. Mira, un 47 lo ha besado, gente. Sí, se podía salvar, gente. Bueno, no pasa nada. Sí está muerto por algo. Hombre, chido. No, bueno. O sea, pues una pena, ¿no? Ya está. Pues a seguir camino. Hemos hecho muy buenas migas con... ¿Cómo se van estos dos? ¿Preparada? No, que lo hemos usado. Sí. Sí. ¿Call? Vale, grabando. Concéntrate, Jody. ¿Qué es verdad, Jay? ¿Qué es verdad? Vale, vamos a ir a esta moneda. Me gusta. Ah, pues por todas caras. Yo quería la moneda, pues no. No me la haría. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, ahí. Dale, ahí. Ahí, el sorbete en la cara. Ah, ¿de su hija? Sí, como tiembla esto, tío. Me está veniendo los nervios. De locos, como tiembla tú. No coña, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, se arregló a su hija. Sí, sí. Estoy bien. ¿Has visto algo? Aplausos. He visto una niña pequeña. Era su caja de música. Laura. ¿Teléfono? ¿Nathan? Ok, se lo diré. ¿Nathan? Ha venido a verte un tal Ryan Clayton que ya sabes de qué se trata. ¿Problemas? Sí. Ahora mismo vuelvo. Vete, con todos los objetos que había, tío, hemos ido a coger justo ese, ¿sabes? Había una moneda que, de hecho, iba a haber cogido la moneda, tío. ¿Qué hago, tío? ¿Sigue? Ahora. Just iba a coger la moneda y me ha pillado el otro. ¿Veis? Había varios objetos. Pero bueno. ¿Sí quién es? Ese hombre tan trajeado. No. Se está que fuera, ¿no? Quiero que vea quién es este hombre. ¡Uy! Este es... Este es malo, ¿no? Este me suena a haber sido malo. A veces disgustado. Jody. Este es Ryan Clayton, de la CIA. La agencia... La agencia quiere que te unas al programa de su academia militar en Camperi. Ryan se encargará de ti a partir de ahora. Por toda cara, ¿sabes? Porque sí. ¿Por qué? Joder. Experimentos. Disgustada. ¿Por qué? Disgustada. Alex. ¿Alan? No, no puedes dejar que me lleven. Tienes que hablar con ellos. Seguro que te escuchan. Mi opinión no significa nada para ellos. Tus padres ya dieron su consentimiento. No puedo hacer nada. Enfadada. Vamos a suplicarle. Claro, es que para nosotros no es como si fuera nuestro padre, ¿no? Agresiva. ¿Me pongo agresiva? Vamos a hacer frío. Agresivo no. Me da igual lo que me digas. No pienso irme de aquí. Dios, mira, jovencita. Me importa una mierda que te pongas a hacer pucheros. A que te junto el cerebro. Es para talear todo lo que quieras. Pero cierra la boca y haz lo que se te dice. Mira, voy a enfadarme. ¡Hostias! ¡Joddy, sí! ¿Joddy, sí? Joddy, para ahora mismo. Es que no me puedo negar, gente. Es el duende verde. No puedo negarme. Iré a por mis cosas. Cárate, porque al final te lleva a dos hostias, ¿vale? O sea... Eso sí, solo las necesarias, ¿vale? Fíjate en mi pedazo de cuartito guapo que estaba, tío. A ver, realmente... El duende verde no tiene la culpa, tío. O sea, Neize no tiene culpa ninguna. Por el hecho de que a nivel legal... Eh... Estaba bien de eso. A nivel legal... Nuestro consentimiento o nuestra vida la tiene... Nuestros padres. Pero si nuestros padres han firmado para que estas personas tengan todo nuestro derecho, pues... Pues no puedo más de nada, ¿sabes? La CIA se hace cargo de todo. Que de hecho, todo esto es de la CIA, me imagino, ¿no? Puede estar súper guay, ¿no? A ver, me he sentado, me levanto, voy al baño y vuelvo, ¿no? Me imagino. Claro, somos una propiedad en este sentido. Somos propiedad de la CIA, ya que todo esto es parte de la CIA, etc, etc. Vale, ven... Ay, mira, mi esto... Flu... 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 Puchi. Es puchi. Para dentro. Venga, voy a cogerme todas las cosas, a ver si se me ha olvidado algo. Mira, hay una foto de alguien allí. Mira, el mario también hay algo. Esta, esta, esta. Llóvatela, llóvatela. Claro, tío. Me da pena, en verdad, ¿no? Claro, son buenos, tío. Tanto Nathan como Cole, que es el negrito, vaya. Eran muy buena gente, en plan. Eran trabajadores, pero, hostia, siempre nos trataron bien, ¿sabes? ¿Hay algo más en el baño? ¿Alguna fotillo o algo? No, no. El colgate, llévate el colgate, que es caro. ¿Hay unos libros? ¿Unos libros en el baño? Estamos a chacarte, tío. Bueno, no, no tiene ganas. Vale, pues yo creo que ya está. Hemos cogido todo lo necesario. Ah, es una foto de mi madre. No, de mi madre, es que es... Nada, no es por culo de mi madre. ¿Verdad? No es mi madre, es como mi madrastra, ¿no? Un poco una cosa rara ahí. Igual que mi padre, tampoco es mi padre, mi padre, todo el etc. ¿Algo más? ¿Una foto aquí? ¿Me la llevo o la quedo? Nada, esta la queda aquí. No es por culo. Ala. Falsa. Soy una falsa. Asquerosa. ¿Por qué no os he salido bien? Venga, ala. Por culo. Nada, te digo, yo estoy estudiando como actor en ese momento, la verdad. Como si fuera ella. Estoy dando una vueltecita, pero si puedo llevarme algo más, diré que no. Por último, esta santería de aquí. Eh, a ver, ¿qué es esto? Ah, pues claro que me lo llevo. Un dibujo con Aiden. Miré que ese algo me salió. Me he hecho un breve vistazo a todo, ¿no? Ah, no. El zapato ya está. Vale, espero no haberme quedado nada, gente. Me daría mucha pena. Ven, me da mucha pena por Naizen y por Colt, tío. Por éxitos. Hasta conmigo, desde que eras chicas, me han criado ellos prácticamente. No te preocupes. Ven, majo. En fin. Voy a echarte mucho de menos, princesa. ¡Ay, yo también! Iré a verte en cuanto me sea posible. Nunca te abandonaría. Uf. Lo sabes, ¿verdad? Me sentando ganas de llorar, ¿eh, gente? No quiero irme, Señor Stark. Siempre estaré a tu lado. Pues mirad que le ponía este. Es que le he pegado con toda la mano abierta. Aiden es chico, creo. ¡Ay! ¡Qué triste eso! Luego me voy a pedir más en uno, tú. Así ve a donde perdés. Más bajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!